Lo que la gente cuenta En el día de muertos se acostumbra a llevar ofrendas a los que nos dejaron Con la creencia de que al hacerlo, seguirán viviendo entre nosotros O por lo menos eso es lo que la gente cuenta Te juro por mi madre que no me vuelvo a cambiar en mi vida ¿Me escuchaste? No te preocupes, no, mira Porque aquí vas a vivir para siempre ¿Seguro? Lo cambio Esperame, no lo vamos a cambiar ¡Fernandito! ¡Qué bueno que regresaste! ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien, gracias ¿Qué tal Monterrey? ¿Ya te vas a quedar por aquí? Sí, tengo un nuevo proyecto para un edificio Ay, qué bueno ¿Qué? ¿No nos vas a presentar a tu esposa? Ay, perdón, adelante por favor Mi amor, adelante, por favor. Mira, son los señores Montenegro. Ella es su esposa. Mucho gusto. Señor Montenegro, ella es maestro. El gusto es nuestro, señora. Mira, les trajimos un regalito. Ay, es una cosa de nada. Espero que les guste, ¿eh? Ábranlo. No se hubiera molestado, pero... Sí, mi amor. Cuidado, con cuidado. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora que tengamos salas, lo vamos a poner ahí. Sí, es Trasulteotl, la diosa azteca de la fertilidad. La encontré en una excavación. Dicen los indígenas que las mujeres que lo tienen cerca se embarazan muy pronto. Ya están pensando en encargar, ¿verdad? No, bueno, lo que... No, 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 nos acabamos de casar. Todavía pensamos esperar un poco. Ay, pues qué gusto conocerte. Mira, cualquier cosa que se te ofrezca, vivimos en el 6. Fernandito ya sabe. Bueno. Encantado, señora, y qué bueno que ya estés por aquí, ¿eh? Gracias. Con permiso, ¿eh? Hasta luego. Que les vaya bien, gracias por el regalo, ¿eh? Sí, claro. Mucho gusto, ¿eh? ¿Queda pendiente la tacita de café? Claro que sí. ¡Hasta luego! ¡Bravo! Bueno, son muy buenas personas. Un poco extravagantes, pero son buenas personas, ¿eh? Su regalo está bastante extravagante. Lo que pasa es que el señor Montenegro, por lo que recuerdo, fue arqueólogo. Y ella era como maestra de historia de México. Por eso yo creo que están tan interesados con la historia de los aztecas o tontihuacanos, o no sé dónde es esto. Pues está bastante feo la estatuita esta, ¿eh? Mira, mamás. Además, no habíamos pensado que íbamos a poner algo así en la decoración, ¿no? Pensábamos otra cosa. A ver, mi amor, levante la manita. ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo voy a guardar. En el ropel. En el ropel. ¿Lo vas a guardar? Sí. ¿De plano? De plano. Bueno, cuando vengan lo sacas porque no te vas a sentir mal, ¿eh? Órale, está bien. ¿Se acuerdan? Pero ve, corte, corte, mi amor. Mira. ¿Qué? Hay que encontrar la camarita que se... Pero déjame guardar esto. ¡Déjate! ¡Sago una foto! Ponte, ponte, ponte. Ándale. ¿Dónde puedo ser? ¿Con la cosa esta? Por favor. Mira nomás, qué hermosa te ves, chiquita. ¡Uy! Mira. La diosa del deseo. Pues disfrútalo porque nunca más me vas a ver sosteniendo esta porquería. A ver, hasta allá. Bien, de amor. La diosa del deseo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Oye, mi amor. ¿Qué? ¿Tú pusiste la estatua esa aquí en la alacena? ¿Eh? Que si pusiste la estatua en la alacena... No, ¿por qué? Pues porque ayer que me levanté, me levanté en la madrugada y me puse a ver eso, me fui a tomar agua y ahí estaba la estatua. ¿Cuál lo pusiste? ¿Tú no te acuerdas? No. ¿Segura? ¿De veras? Cuando saqué mi vaso, ahí estaba. Bueno, mi amor, ¿sabes qué? Tengo mucha prisa. No, tómale, tómale. Bueno. Aunque sea un traguito, caray. ¿No te llevas el pan para el camino? Mi amor, llévatelo, ándale. Bueno, mi amor, bueno. Nos vemos. Que te vaya bien. Bye. Ya vi lo que hicieron con mi gato. Ahora sí se pasaron, de veras. Cuando me entere quién lo mató, me las va a pagar, se los juro. Hola, ¿cómo estás? Te trajimos un pastelito. ¿Nos invitas a un café? ¿Estás ocupada? No, no, no. Pásenle, pásenle. Ay, gracias. Con permiso, ¿eh? Siéntense. Gracias. Muy amable. Ay, voy a poner el... Voy a traerles café y voy a partir el pastel. Gracias. Gracias. ¿Cómo te has sentido en tu nueva casa? ¿Debe ser muy duro llegar a un lugar nuevo donde no conoces a nadie? Pues, como no tengo familia, pues, no extraño a nadie. ¿Y tus papás? Se murieron cuando yo tenía 18 años. También nosotros perdimos a un ser muy querido. Sí. Eric, nuestro único hijo, murió hace casi tres años un día de muertos. Era un gran muchacho. Lo siento mucho. Con un futuro brillantísimo. ¿Y se fue así? ¿Nomás de repente? Sí. Murió en un accidente de automóvil. Lo siento mucho. Unos vidrios le cayeron en los ojos, se los sacaron y... ¿Qué? ¿No vamos a probar el pastel? Sí, claro. No veo la figura que le regalamos. ¿No les gustó? ¿De veras? No, lo que pasa es que... la pusimos... ahí. Ah, quedó re bien. Se ve muy bonita. Escogiste el mejor lugar. Sí, es el lugar ideal, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes algo? Te voy a pedir un favor. Ya deja de estar jugando con el idolito ese, ¿eh? Porque ya me sacaste de onda. ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿qué va a andar agarrando el mono ese, hombre? Ay, ¿entonces qué? ¿Se mueve solo? María, créeme, créeme. No te estoy diciendo mentiras, ¿eh? No tenemos sirvienta, Fernando. ¿Quién lo movió? Pues no sé, a lo mejor tú y... ¿Ah, qué? No me acuerdo. ¿Ya vas a empezar con eso? No estoy alucinando, ¿eh? Bueno, ya, ya. Tranquilízate, ¿ok? Además, ya tiré la porquería esa. Tírate, mono. ¿Y si vienen los vejitos, qué les vamos a decir? Pues no sé, que se me cayó y se rompió. A ver, ¿qué les invento? No me importa. Está bien. Está bien, señor. No se le ofrece nada, no quiere que le llame a nadie. ¿Qué? No se le ofrece nada. Ay, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme. No, ¿de qué? Oye, ¿quieres un café? Sí, por favor. Sí, sí. Mientras te ayudo con las cajas, ¿eh? Muchas gracias. No sé qué me pasó. No, de repente vi al señor de la silla de ruedas y me sentí mal y no, no sé. No te preocupes. Seguramente al encontrarte a don Jorge te mal viajó. Por cierto, me llamo Gisela. Yo me llamo María. Eres nueva, ¿verdad? Pues, sí, sí. Mi marido y yo nos acabamos de mudar. Él es de aquí, él vivía antes aquí, yo soy de Monterrey. Gracias. Pues, bienvenida a este edificio es de locos. A ver cuánto aguantas. Oye, ¿y este señor, don Jorge? ¿Qué, lo tiene nomás ahí? ¿Qué? ¿No tiene familia? No. Creo que unos vecinos lo atienden, le dan de comer. Antes vivía con su hija, pero dicen que se suicidó. El señor le dio una embolia y quedó así. Qué mala suerte, qué barba. Pero, ¿cómo no le va a pasar todo eso viviendo en un edificio como este? ¿Lo dices por lo de tu gato? Por eso y otras cosas. Aquí en las noches se escuchan ruidos muy raros. Al principio no podía ni dormir. Ya me estoy acostumbrando, pero todo el tiempo ando muy intranquila. Dicen que en los edificios y en las casas viejas se escuchan siempre muchos ruidos raros, ¿no? Eso es lo que dice todo el mundo. Han visto el espíritu de un chico que vivía en el seis. ¿En el seis? La verdad es que yo no creo en esas cosas. Aunque creo que los animales sí lo ven y lo sienten. Porque el morri es mi gato. Había veces que se le paraban los pelos, enseñaba los colmillos. Parece que estuviese viendo el mismísimo diablo. ¿Y qué le pasó a lo envenenado? No. Le sacaron los ojos. Bueno, me tengo que ir porque voy a trabajar. Muy bien. Si necesitas algo, viva en el doce, ¿eh? Muchas gracias. ¿Estos listos? ¡Oye, si necesitas algo, viva en el doce, viva en el doce, viva en las pasas. ¡Oye, si necesitas algo! ¡Ate! ¡No! 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 Ay, corazón, me da mucha pena molestarte, pero necesito que me hagas un favorzote. ¿Estás ocupada? No, dígame, ¿qué le pasa? Pasa, pasa. Gracias. A ver, ¿qué pasó? Ay, mira, es que mi marido y yo vamos a salir todo el día y no hay quien le lleve la comida a don Jorge, el vecino del día es que está malito. Ay, yo te quería molestar, discúlpame, pero... Mira, le hice unas ricas empanadas de atún. Sí, sí, yo se las dejo. Bueno, entonces aquí te las dejo. Comé a la una y media. Ok, nada más me cambio y ahorita se las doy. Ay, te lo voy a agradecer mucho, de veras. Mira, aquí están las llaves. Ok. Sí, ándele. Saludos a Fernandito. Sí. Don Jorge. Don Jorge, soy la vecina del cuatro. Le traje la comida. Le voy a dar de comer. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No, 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 no. No, 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 no. No. Ven. Ven, un, dos, tres. Ven, un, dos, tres. Respire. Respire, respire, muy bien. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto, eh? Ya me voy. Ya no vuelvo a hacer eso, por favor. Bueno, descansa. Me siento muy culpable por lo que pasó. Bueno, no te preocupes, ya. Es que dijo el doctor que don Joaquín iba a estar bien. Ay, no te mortifiques tanto. ¿Tú no sabías que iba a intentar hacer eso? Además, te doy una cosa, mi amor. Qué bueno que lo contraste tú. Que sabe qué hacer. Pobre Jorge. Lo de su hija la afectó mucho. Ojalá pudiéramos hacer algo para aliviarlo. Nunca te puedes aliviar de ese dolor tan grande. No, no puede. Lo que no entiendo es cómo se pudo meter a la tina si no puede moverse. Mira, cuando queremos cometer una locura, sacamos fuerzas de donde sea. Yo en mis viajes he visto a los indígenas hacer cosas asombrosas. Nunca pude encontrar una explicación lógica. Bueno, esperemos que nuestra vida siga siendo lógica y no leemos cómo tenga una explicación, ¿no? Sí. Ya sabes que yo no creo en apariciones ni en esas cosas, pero... Oye, eso de que se me esté pareciendo el idolito ese cada rato ya me asustó. Te dije que en este edificio pasaban cosas extrañas. Sí, la verdad es que desde que llegué aquí me siento bastante intranquila. Deberías de decirle a tu marido que vendan el departamento y se vayan a otro lado. Pero es que ¿por qué se me aparece la figurita esa? Digo, si mi marido ya piensa que estoy loca con esto, peor. ¿Y esto? Me asomé para ver quién lo había tirado o algo y... nada. Lo malo es que ya no tienes el ídolo ese. Sí. Montenegro me dijo una cosa. Me dijo que era la diosa de la fertilidad azteca. Pero la verdad es que no puedo acordarme del nombre. No lo buscamos. Me tengo que ir, ¿eh? No. No, espérate, espérate. Fernando me tomó una foto con esa porquería. ¿Te la enseño? Ok. Para esto, déjame buscarla. Mira, mira. A ver. ¿Es esta? Qué raro. ¿Esta es la diosa de la fertilidad? Hasta da miedo. ¿Verdad? Pero te prometo que la voy a buscar y te digo qué onda. Ay, sí, por favor. Nada más cuídamelo mucho porque la cámara no es mía, es de Fernando. No te preocupes. Ya me voy, los penos. Vete con mucho cuidado, ¿sí? Sí. Unos nerviosos. Cuídate, ¿eh? Sí. Ahí te encargo eso. Claro. ¿Qué tal? Doña Estela. Oye, deberías de escoger mejor a tus amistades. ¿Por qué lo hice? Esa muchachita tiene muy mala reputación. Le encanta hacer escándalos. Si lo hice por lo de su gato, tenía razón. Bueno, es que no deberían de permitir tener animales en el edificio. Son sucios y molestos. ¿Qué se le ofrece, doña Estela? Ay, mira, es que te traía yo estas galletitas. No, muchas gracias. Ustedes ya se han molestado demasiado. Gracias. Ay, pero si no es ninguna molestia. Lo hago con mucho gusto. Además, a Fernandito le encantan. Tómalas. Bueno, gracias. ¿Y qué? ¿Para cuándo nos vas a dar la sorpresa? ¿De qué me hablo? Ay, si tú bien que sabes. No te hagas. Tengo muchísimas cosas que hacer. ¿No le importaría que siguiéramos platicando otro día? Ay, sí. Ya me iba. Ahí me saludas a Fernandito, ¿eh? Que le vaya bien. Nos vemos luego, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué pasa? Ay. Ay, Dios. Ay. 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 ¿Te sientes mejor? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Me metiste un sustote. Llegué del trabajo y te encontré tirada ahí con... Sin hacerle la mano y la nariz. No me acuerdo de nada. No, pues te llevé al hospital. Estabas inconsciente y te sedaron. Dormiste casi un día completo. ¿Y te dijeron que tenía? Mira. Pues, todo salió bien, pero... ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ser papás. ¿Cómo? Te hicieron análisis de sangre y resultó que tienes cuatro meses de embarazo. ¿No te da gusto? ¿Cuatro meses? Sí. Pero, ¿cómo no me di cuenta? ¿Estás seguro? Sí. Miren, el doctor dice que, pues, a veces pasa así, que la regla sigue igual y que el vientre casi no crece. También me dijo que tienes que guardar mucho reposo para no poner en peligro al bebé. Bueno, mi amor. Ya me voy. Sí. Cualquier cosa ya le dije a la señora Montenegro que te venga a dar tu... a revisar, a dar tus vueltas, cualquier cosa, le echas un grito, ¿eh? No, 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 no es necesario que venga, yo ya me siento bien. ¿Le dijiste lo del bebé? No, no le dije. Bueno, mi amor. Ya me voy. Cualquier cosa, me echas un telefonazo. Sí, mi amor. Te dejé el desayuno. Gracias. ¿Fernando? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así? Había una persona ahí. Había una persona en la televisión. Pero la tele está apagada, mi amor. No, mi amor, estaba prendida, te lo juro. Estaba prendida. A ver, espérame. ¿Te tomaste los sedantes que mandé el doctor? Sí. Bueno, mi amor, a lo mejor estás un poco mal y... Y fue otra pesadilla como la otra vez y pensaste que era real, mi amor. No, 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 ¿por qué nunca me crees? Traté de apagar la televisión con esta porquería y no se apagó. Todo tiene una explicación lógica. A lo mejor las peles ya están bajas. No. Me acerqué a tratar de apagarla manualmente y tampoco se apagó. Mira, mi amor, el doctor dijo que iba a estar muy sensible por el embarazo. Tómatelo con más calma, por favor. Yo estoy segura de que vi lo que vi. Yo estoy segura. Mi amor. No me crees nunca. Tú no crees esas cosas. Esas son creencias de gente ignorante, mi amor. Ya, no pasó nada. Don Jorge. Ya le traje su comida. Doña Estela le preparó una sopita bien rica. ¿Esto? ¿Alguien quiere hacerle daño? ¿Qué le pasa? No le entiendo, don Jorge. No le entiendo. ¿Qué me quiere decir? A ver, ándele, coma. Las cartas. ¿Las cartas? ¿Quiere que lea las cartas? Se lo prometo que las voy a leer. Ándale, coma. Comándale. Desde que ya hay aquí han pasado cosas muy extrañas. Dicen que el espíritu del hijo de doña Estela está rondando por el edificio. A ver, ¿usted cree que sea cierto? No deberías creer en esos chismes del lavadero. En tu estado solo te perturban. No sea así, no me asuste. ¿No lo escuché entrar? Es que dejaste la puerta abierta. Pensé que se había ido con doña Estela a comprar lo de la ofrenda. Mi esposa se adelantó y yo tuve que regresar. Ándale, coma. Te dice el enfermito. ¿Le gustó la comida? Pues le estoy dando de comer, pero no quiere. No me explico por qué Estela te pone a hacer estas cosas. En tu estado deberías estar descansando. Por cierto, ¿qué te digo el doctor de tu embarazo? ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Me da mucho gusto. Gracias. No queremos que le pase nada a ese niño, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nada, me mareé un poquito. No le importa si le sigue dando de comer a don Jorge, por favor. No, no te preocupes. Yo atiendo a Jorge. Tú vete a descansar, a relajarte. ¿Sí? ¿Quieres que te acompañe? No, no, no. Está muy bien. Yo voy sola. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Lo veo después. A ver, ahora va a comer el enfermito. Abre la boca. Abre la boca. ¡Come! Perdóname por lo que voy a hacer, papá, pero no puedo vivir sin Eric y es la única manera de volver la voz y estar con él. Ya tomé mi decisión y nada de lo que me digas me va a hacer cambiarla. Te amo, Esperanza. ¿Era esposa de Eric? ¿Se suicidó cuando estaba embarazada? ¿Se suicidó cuando estaba embarazada? Mi embarazo no está bien. Me siento muy rara y tengo dolores horribles todo el tiempo. Tal vez tenías razón y lo que estoy haciendo es una abominación y mi alma se va a ir al infierno. Perdóname, solo sé que Eric pronto estará conmigo. Esperanza. El señor Montenegro dijo que Eric falleció un día de muertos hace tres años. ¿Estas cartas están fechadas después? Si ese hijo no era Eric, ¿de quién era entonces? ¿Por qué se suicidó? ¡Oy! Tengo algo importante que enseñarte. Pásale, pásale. ¿Qué pasó? ¡Estás contigo! ¡Tengo algo. ¡Ha dicho esto! ¡Como! ¡Hace! ¡No, te pierdas la condición! ¡Saltad que no se ambas! ¡ справad兒�as! ¡Saltad que no se puedamare por encima de 100 metros oddlyan! ¡Todo ese repair a nadie sup��o! ¡Pieja! ¡Pieja! Bueno, ¿quieres un cafecito? No, 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 gracias. Y más bien es rápido traerte esto. ¿Has te salido lo que te regalaron? Pues... no. No, 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 todos se parecen, pero no es este. Pues este es clase holteato. La diosa de la fertilidad azteca. ¿Y entonces? Chécalo bien. Es este. Esta es. ¿Este? Sí. ¿Estás segura? Sí. Qué raro, porque este es mi clasivo, ¿no? La diosa de los muertos aztecas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya sabes lo que le pasó a don Jorge? Sí, mi amor, ya. Yo le acababa de ir a comer, de dar de comer. Ya. No sé cómo, no me imaginé que algo iba a pasar, mi amor. A lo mejor le he de quedarme. Ya, 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 mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, se murió. Tú no tienes la culpa. Pero es que no entiendo, mi amor. ¿Cómo pudo haber pasado que él llegara y se estrellara contra ese espejo, mi amor? Es muy raro. Mi amor. Hijo, perdón lo que te voy a decir, pero... A lo mejor fue lo mejor. Mira, te prometo que nos vamos a mudar muy pronto. ¿Ya terminaste? Sí, nada más falta la ofrenda. Qué raro. Es tu esposo con una chava. Esta es Esperanza. ¿Por qué don Jorge habrá tenido esta foto? Seguramente si dices que tu esposo era muy amigo de él y también lo ha de haber sido de Esperanza. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. No sé, no sé, pero todo está muy raro. No sé por qué pienso que esos viejos siniestros saben más de lo que dicen. No me vibra en nada bueno. Hasta he llegado a pensar que ellos mataron a mi gato y tal vez hasta... ¿Tú crees que le hicieron eso a don Jorge? No sé, pero no lo dudaría tantito, ¿eh? Déjamelo, convenciéndolo, convenciéndolo, déjamelo a mi gato. Ok, está bien. Ok. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Casi te pegó? ¿Qué hacías? Bueno, le platicaron, señor Montenegro, que nos vamos a mudar. Ah. Que no te sientes muy bien con todo lo que ha pasado. ¿Y qué más le decías? Bueno, se puso triste. Pero entendió que lo primero es tu salud. Qué bien. Bueno, por cierto, nos invitaron a su casa a tomar chocolate y pan de muerto. No tienes planes, ¿verdad? Pues Gisela me había invitado a una fiesta de disfraces, pero le dije que no. Mira, tengo que ir a la construcción. Voy a ir un poco tarde. Te adelantas, ¿no? Ahí te veo. ¿Por qué no te has ido a la casa? Pensamos que te habías quedado dormida. Ahorita voy nada más y me arreglo un poquito el de guardia. ¿Qué podemos esperar aquí? Fernando nos pidió que te hiciéramos compañía. Tenemos muchas ganas de que veas el altar que le ponemos a él. Dicen que los muertos se alimentan de la energía de los vivos. Por eso hay que ponerle su ofrenda cada año en este día para que sigan viviendo entre nosotros. ¿Te sientes mal? Pásenme. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿La compadre? Estoy un poquito marea de eso es todo. Yo creo que me voy a acostar. Ay, hija. ¿Te haría bien que salieras un poco para que te distrajeras? Me voy a cambiar mi entera, estoy lista. Deja tu mensaje. Deja tu mensaje. ¿Todo está bien? Sí, ya casi acabó. ¿Estarás pensando en hacer una tontería? Ya me cansé. No me gusta que se tomen esas libertades conmigo. Les voy a pedir a los dos que salgan de mi casa ahorita más. Ay, pero ¿por qué te cortas así? Si nosotros te queremos mucho a ti y a tu hijo. ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieren hacer con mi hijo? Díganme de una vez. ¿Qué tonterías dices? Es nuestro hijo. Si no salen de mi casa ahorita les voy a gritar a los vecinos. Salgan de mí. Nadie te va a oír. No me toques. Nadie. Todos se van a celebrar el Día de Muertos. No me toques. Tú vas a venir a celebrarlo con nosotros. ¡Arcelia! Será la ofrenda para mí. ¡Arcelia! Sujétala. Mi bebé. Sujétala. Sujétala. ¡Arcelia! No le van a hacer daño a mi bebé. No le van a hacer daño a mi bebé. Déjenme. Déjenme. Tranquilízate. Tranquilízate. ¡Auxilio! ¿Dónde les estás diciendo? Tranquilízate. Nadie va a venir. Si tu hijo nos pertenece. ¡No! 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 ¡Ya, no! ¿Qué pasa? Es que me metenegro queriendo a nuestro hijo. ¡Ya, ya, ya! No te preocupes. ¿Está conmigo de aquí? No te preocupes. Ya la ve a la policía. Tranquila. Ya estás conmigo. Tenta. Eric, también está ahí, mi amor. ¡Ya, ya, ya! También está ahí. Mi amor. Lo siento, mi amor. Nunca debiste haberte enamorado de mí. Tú eres la llave para que se realice el rito. Te amo. Lo sé. No, mi amor. Tú no. Tú no, mi amor. Por el que ha espaldado de tus estupideces. ¡Voy! Ahí está, mi hijo. Espera. Hola, mamá. Hola. Eric, llegó tu abuela. Le traje unas galletitas a tu esposa. ¡Ay, aquí está mi nieto! ¡Ay! Ojalá también tu papá pudiera abrazarlo. Pero ya encontraremos la forma. ¿Verdad, querida? Eric consiguió un cuerpo. Pero el señor Montenegro aún ronda por el edificio, esperando su ofrenda de día de muertos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.